Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Gracias por brindarme su atención, por regalarme un poquito de su preciado tiempo. El día de hoy les vengo a traer un resumen de la jornada del 21 de julio, lo acontecido con los peloteros cubanos en las grandes ligas. Randia Rosa Arena despachó dos cuadrangulares ante los Orioles de Baltimore y Jorge Soler lo imitó, haciendo lo mismo por segundo día consecutivo, disparando cuadrangular. Pero estoy viendo unas cuantas caras nuevas por ahí, déjame presentarme, yo soy Luis Mengana Castañeda, su anfitrión, y esto es el MC Deporte, canal que sigue la actuación de los peloteros cubanos, de los deportistas cubanos en general, entre otras cosas. Recuerda suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y regalarme un like si es que te gusta el vídeo. Pero, antes de pasar la información, como siempre les digo, como siempre les aconsejo, busquen su coladita de café, tu cerveza favorita, y vete hasta ese lugar de la casa donde nadie te molesta, donde te sientes especial, porque es tiempo de hablar de béisbol. Y sí, amigos, vamos a empezar por la división este de la Liga Americana, un duelo de dos rivales directos en este mismo grupo, que enfrentó a los Medias Rojas de Boston y Azulejos de Toronto. Pero quiero destacar dos cosas en el juego. La primera, que los Azulejos de Toronto se despidieron en este día de su afición del Charlemfield en Búfalo, donde fue su casa temporal. Y lo otro es que los Medias Rojas de Boston conectaron cinco honrones por segundo día consecutivo ante un mismo rival, cosa que no hacían desde 1976, cuando se lo hicieron a los Yankees de New York. Sí, como te decía, este juego, los Medias Rojas de Boston derrotaron siete anotaciones por cuatro a los Azulejos de Toronto en lo que pareció un derbi de honrones. Ocho honrones en total entre los dos equipos, cinco por los Medias Rojas y tres por los Azulejos de Toronto. A destacar el honrón número 32 de Vladimir Guerrero Jr., que se pone a dos del líder Chojeo Tani, que tiene 34. El honrón número 24 de Rafael Devers y el honrón número 20 de Jadie Martínez, que se incluye en el grupo de peloteros en la MLB, que tienen 20 honrones o más. También se fueron del parque, Oscar Hernández, Quique Hernández. Y aquí te voy a dar un video para que veas todos estos batazos que se protagonizaron en este desafío. Vídeo, Pitch. Y hit hard and gone. He's coming with you. Everybody hit to center field and this one's off tonight for sure. Get out of here ball, get up and here. That'll put some pressure on him, a two run. Field kick in Hernandez looking up, good ball. Gritchick at the wall, it's good. Fly ball deep to center. En este encuentro, el único antillano que vio acción fue Lourdes Burriel Jr., que saltó al ruedo como séptimo bate y bateador designado por los azulejos de Toronto. Desfiló cuatro veces por el cajón de bateo y no conectó de hit. En estos cuatro turnos se tomó dos ponches abanicando y además dejó un corredor en circulación. Ahora presenta guarismo ofensivo, 264 de promedio, 291 de OVP y 424 de Lourdes. Los Yankees de New York, aprovechando las dos derrotas de los azulejos de Toronto frente a los Medias Rojas de Boston, han asaltado el tercer lugar de la división, este de la liga americana. Ganaron nueve de doce juegos y sus últimos cuatro de manera consecutiva. En el día de hoy, Ryan Lemaire, en el décimo inning como emergente, conectó un hit para darle la victoria a los Yankees de New York. Seis anotaciones por cinco frente a los Phillies de Philadelphia. Harold Dichatman parece haber salido del mal momento en el que estaba sumergido, saliendo hoy en la novena entrada a trabajar con el juego empatado a cinco carreras, amarrando los bates de los Phillies de Philadelphia, anotándose otra salida de calidad. Chaman trabajó una entrada en la que propinó un ponche, regaló una base por bola y dejó su promedio de carrera limpia en 4.28. Pero aquí quiero hacer un impas porque este es un momento histórico. Es la presentación número 600 de Chaman en las grandes ligas, donde tiene balance de 39 victorias y 30 derrotas. Imagínense ustedes, con un promedio de carreras limpias de 2.37. Además, ha salvado 293 juegos. En 581 entrada que ha lanzado, Chaman ha ponchado a 963 bateadores. Imagínense, números que no sé si algún día serán considerados para tener en cuenta en colocar este lanzador cubano en el salón de la... No se mueva que seguimos analizando la participación cubana en esta jornada de la Grandes Ligas y en este caso nos vamos hasta los astros de Houston, que tuvieron la actuación de dos peloteros antillanos, Juliés Quiguriel y Jordan Álvarez. Los astros batallaron, José Artúe conectó su honrón número 23 y Juliés Quiguriel remolcó la carrera del empate en la sexta entrada, pero esto no lo alcanzó para evitar la derrota ante los indios de Cleveland. Cinco anotaciones por cuatro. Juliés Quiguriel como primera base y tercer bate en el juego de 4-1, donde se tomó un ponche. Este uno fue un hit remolcador en la sexta entrada que encontró a José Artúe en la tercera base y sirvió para empatar el juego a cuatro anotaciones. Jordan Álvarez vino también cuatro veces a empuñar el madero y no corrió con la misma suerte. Se fue en blanco y se tomó un ponche. Ahora presenta averaje ofensivo de 282 y OPS de 860. Los padres de San Diego se enfrentaron a los bravos de Atlanta y Pada lanzó cinco capítulos sin permitir carreras. Los padres anotaron tres anotaciones entre el cuarto y quinto episodio, incluido el honrón número 29 de Fernando Tatis, tercer jugador en la grande liga con más cuadrangulares detrás de Vladimir Guerrero Jr. y Chojeo Tano. El cubano Guillermo Redia prosiguió su buen momento ofensivo al conectar de hit por cuarto día consecutivo y elevar su promedio hasta los 255 de averaje. Los Tigres y Toys derrotaron cuatro anotaciones por dos a los Rangers de Texas en lo que fue su sexta victoria consecutiva. Y esto representó la octava derrota para los Rangers de Texas que llevan ocho juegos consecutivos sin poder hacer la cruz en el casillero de la victoria. En este juego el cubano Adoli García como centerfield y tercer bate conectó un hit en tres turnos al bate y anotó su carrera número 44 de la temporada. Además recibió base por bola y ahora muestra número ofensivo de 263 de averaje OVP de 305 y 505 deslugging. Andy Baña entró como emergente en la novena entrada y conectó un hit hacia el jardín derecho y además se anotó base. Y ahora sí amigos, vamos a irle subiendo un poco el tono a la conversación porque llegamos a la parte de la noche que usted está esperando. Los honrones de los peloteros cubanos en la fecha. Y Randy Arrozarena le dijo que no a los Orioles de Baltimore. No le dio la gana de ganar a los de Baltimore y les echó a perder dos veces la noche. Randy Arrozarena que parece que nos trajeron de vuelta el jugador que estuvo en la post temporada pasada donde acabó con todos los récords. Honrones, carreras impulsadas, hit. Estuvo fenomenal el año pasado y teníamos mucha expectativa sobre qué podía hacer Randy Arrozarena en esta campaña. Pues hoy vimos este jugador que nos ilusionó en la temporada pasada. En la primera entrada, Ron de Rosarena llegaba a batear perdiendo en el marcador una carrera por cero y despachó un honrón enorme entre el jardín izquierdo y central para empatar el juego. Pero esto no fue todo. En el quinto episodio de nuevo se encontró por debajo en el marcador tres anotaciones por dos y agarró una recta ochenta y tantas millas del lanzador y disparó un honrón enorme por el jardín central para amarrar el marcador tres anotaciones por tres. Esto dejó la mesa servida a Austin Meadows que encontró base llena. Por cierto, Rosarena volvió a dar otro hielo en la novena entrada y Austin Meadows conectó un indiscutible que traía a dos compañeros hasta la goma y daba al campo cinco anotaciones por cuatro marcador final sobre los Orioles de Baltimore. Disfrutaron de los batazos, ¿verdad? Están como para volverlos a ver. Yo los he visto una y otra vez y no me canso. ¡Qué par de honrones de a Rosarena! El número 12 y 13 del campeonato. Además, en el juego se fue de 4-3 y llegó hasta 45 impulsadas subiendo su averaje hasta 256. Y es que hoy estoy contento. Y más contento me voy a poner cuando tú te suscribas al canal. Porque estoy viendo que la mayoría de ustedes que ven los videos no están suscritos. Y no cuesta nada solo ir a la parte de abajo y darle al botoncito y eres bienvenido a esta familia donde nos vamos a divertir muchísimo siguiendo la actuación de los peloteros cubanos y entre otras cositas más. Pues sí, estoy contentísimo. Dos de mis peloteros favoritos de la Grandes Ligas, dos peloteros que tienen mucho talento, hoy se lucieron. Y en los últimos días van calentando, van entrando en forma. El ya mencionado Gato con botas, Randy Arroz Arena y Jorge Soler. Un Soler que ya demostró que lo que más le sobra es el poder. Récord para un cubano en Grandes Ligas de 45 honrones para una temporada. Imagínense ustedes. Yo pienso que los problemas de Soler son más bien mentales mentales y que con el tiempo lo va a ir resolviendo, pero confío de que va a explotar todas las condiciones y el talento que tiene. Soler que ayer conectó su honron número 8, hoy lo volvió a hacer y se volvió a ir para la calle. Honron número 9 y también otro tremendo batazo que igualmente lo vas a disfrutar aquí. Lo vas a disfrutar conmigo para que nadie te lo cuente, para que nadie te lo diga y tú digas cómo fue. No, lo vamos a ver aquí y es ahora mismo. Wow, qué batazo. La bola salió llorando. Esa pelota no le van a quedar más ganas de volver a un terreno de béisbol. Batazo enorme de Soler. Que al final lo que hizo fue redondear, maquillar un marcador. Seis anotaciones por tres donde los Kansas City derrotan a los cerveceros de Milwaukee. Y otros dos que me traen de cabeza son Joan Moncada y José Dariel Abreu. Otros dos que no paran de batear. En el día de hoy no ganaron, pero al igual aportaron ofensivamente a su equipo. Yo estoy que me vuelvo fanático de los Chicago Buesos. Solo para ver todos los días a jugar y seguir la actuación de estos dos peloterasos. Joan Moncada y José Dariel Abreu. Joan Moncada de 4-1 en el juego. Su doblete número 18 del campeonato. Además, anotó una carrera dejando un hombre en circulación bateando 279 averajes y 827 de OPS. El pito limitó de 4-1 pero esta vez un hit con un Texas que picó en la parte de atrás del short con averaje de 257. Y así vamos terminando por el día de hoy. Yo disfruté muchísimo esta jornada, esta actuación de los peloteros cubanos en la Grandes Ligas. Recuerda que lo viviste aquí. Nadie te lo contó como si hubieras estado en el estadio en primera fila. Ahora lo que queda es que te suscribas al canal, que me dejes un like si te ha gustado el vídeo, que comentes, que me dejes un comentario y active la campanita de notificaciones. Nos vemos en la próxima.